En el kilómetro 32 de la vía Cuenca-Girón-Pasaje, sector del Cáñaro, donde existe un contenedor de basura. A más de la gran cantidad de desechos sólidos del hogar que se dejan los viajeros, ahora se ha convertido en botadero de materiales de construcción. Este panorama no es nada agradable para los transeúntes que por miles circulan por el lugar, y cada día aumenta la cantidad de escombros en este sitio, principalmente residuos de estucos. La basura es retirada por la EMAIC, pero los materiales de tumbados permanecen en el sitio, y ya van varias semanas allí. En Girón no hay un lugar destinado específicamente para dejar estos materiales. Este lugar no es el único. Otro sitio que fue reportado a este medio está localizado en el kilómetro 2 más 200 de la vía Girón-San Fernando. Al igual que el anterior, existe gran cantidad de escombros. En este punto es mayor la diversidad de materiales de construcción que han sido botados. Personas que piden reserva del nombre indican que a diario se observa que los montículos aumentan.